bienvenidos chicos al segundo capítulo de doom, perdón, de jota juega doom vamos a poner el juego que tenemos grabado, guardado si no me equivoco vamos aquí justamente, aquí quedamos la última vez bienvenidos, vamos a matarlos a todos ando con ganas de asesinar todo lo que vea mi paso hoy no quiero ser amable con nadie definitivamente han pasado hartas cagas en mi vida personal y creo que es minuto en que todos deben morir todos, que más quiere, otro, muere definitivamente necesito tener un arma más cerca porque así como voy, los voy a terminar matando a todos alguien viene acá arriba, tú y si supieran supieran todo lo bueno, algunos ya han visto todo lo que resta del blog y todo lo que me ha pasado en mi vida pero aún así tengo que sumarle más cosas ya definitivamente ponerme a contar mi vida personal en youtube ya creo que me ha traído suficientes problemas y bueno, que les voy a decir, seguir matando gente nomás es lo único que necesito para relajarme lo único que sí por lo menos me relaja es la música de este juego en lo que más me relaja y sí, posiblemente les va a sonar un poco el facebook porque el idiota lo dejó abierto no sé por qué lo dejé abierto pero bueno imagínense todas las cagas que tengo todo lo que ustedes ya saben y aún así hay que sumarles más cosas muere 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 te dicen vos vos también ni que fuera una mina definitivamente todas las minas son tan peores que yo que me está disparando a ver ¿quién quiere morir? ¿quién quiere morir? ¿quién? 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 vos, chao vos, chao vos, chao ¿qué más? vos, chao con la energía chao chao siento que vi a alguien ahí arriba ah no, no hay nadie están puro guiando ay señores definitivamente mi vida es una mierda bueno, ¿qué me manda? mandame tantos cagos también en mi vida miren qué linda esta arma tuvieron en el mundo real saldría tan bonito solucionar todos mis problemas pero bueno ¿qué le vamos a hacer? solamente esto es un videojuego algo relajante algo que me ayuda para satisfacer mis necesidades personales siento que yo sé ahí está sabía que estabas aquí chao yo bueno soy ay 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 este nivel la comparación del nivel pasado va a ser mucho más largo porque definitivamente ahora sí voy a tener que jugar el juego completo vamos a partir para el principio muere 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 te dicen y tú muere muere me carga la gente que no hace caso cuando uno le dice que se mueran muere muere sí sí los tengo que matar a todos ese es mi objetivo en este juego matarlos a todos todavía me quedan la mitad de los monos tengo me faltan cuatro secretos así que muere ¿cuatro? no eran siete en este nivel no me acuerdo muere 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 voy a irme por el camino corto muere muere así los juegas terminan matando a todos muere me carga la gente que es molesta algo que nunca me ha gustado ya me carga las mentiras me carga las minas mentirosas todos esos cosas todos lo saben pero aún así también me molestan mucho por no decir en exceso muere 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 sí me carga las minas mentirosas todo eso sí muere pero antes de eso que es lo que más me carga y es verdad me carga la gente que se hace pasar de lista ahí hay uno ahí adentro hay dos ¡Holi! el otro ya vamos a la zona secreta uno otro y es chistoso como esos jueganes no se caen con el ácido me da vergüenza de verdad es impresionante muere muere ¿moriste? no moriste ¡Muere! ¡Muere! ¡Vos también! destruido ¡Ay señores! creo que ya que tenemos harto tiempo todavía de video recién llevamos 6 minutos y este video va a ser un poquito más largo de lo normal sí también tengo la idea de cortarle la cabeza alguna así como me gustaría hacer en este minuto Mr. Doomguy para matarlos a todos pero no puedo por desgracia no solamente soy un humano común y corriente sé que no puedo hacer mucho ¡Ay ya ya! voy a pasarme todo esto porque hay que meterlos a todos ¿qué no está aquí? yo sé que hay uno que me está fondeado aquí si de eso me acuerdo no me acuerdo que hay uno fondeado aquí ¡Todo! justamente si algo me acuerdo a lo mejor ya este juego la habré jugado en mi infancia y todo pero hay recuerdos que nunca se olvidan especialmente los recuerdos que terminan pseudo asustando a lo mejor si se dan cuenta no se escucha nadie y posiblemente podrían pensar que no hay nadie pero hay uno ahí escondido y todavía me quedan dos más que sé que están escondidos que está aquí buen tiro y ese es el otro pero me queda uno me quedan dos perdón ¡Headshot! les quiero contar algo pero el estar tan concentrado en el juego no me deja no me deja contarles nada ahora estoy súper concentrado en matar estos mustritos que de verdad no puedo ¿cómo podría hacerse así? hacer dos cosas al mismo tiempo sí, soy un poco inepto así que me falta un lado que no he pasado según estoy sacando ¡Tú! justamente a ver según el mapa no reicé todo el mapa reicé todas las zonas de acá o sea todos los de acá están muertos perfecto sigamos de aquí siempre me dicen me olvidó una parte de acá justamente sabía que se me había olvidado una parte de acá que es esta de aquí no para el otro lado para el otro lado es acá aquí ¡Ahí está! sabía que me faltaba uno me faltaban dos ¡Oh concha su madre! ahora sí ahora quedó todo revisado sabía que esa parte siempre se me olvida cuando lo juego si quiero sacar el 100% tengo que matar a todos los personajes y eso es lo que justamente estoy haciendo ahora así que vámonos de aquí ¿cuántos secretos tengo? cuatro de seis me faltan dos y uno me acuerdo y el otro no me acuerdo dónde está no importa que me disparen un poco en este minuto no me afecta tanto total estoy súper bien de energía ¿dónde me falta el otro secreto? ¡Ah! me acordé antes de que se me olvide ya que estaba acá el quinto secreto está por acá está justamente en la zona secreta está por acá subiendo la escalera si no me creo que es acá no es esa es aquí algo me acordaba perfecto ahora podemos bajar menos mal me acordé y sigamos salgamos de aquí hay que admitir de que esta canción es un buen tema para este nivel es tranquilizante relajante todo lo que ustedes quieran y por lo menos logro su cometido que es entre comillas asustarte un poco ya y la sexta parte es la que todos conocen que es la que está aquí resumario quieren matarme no lo van a lograr este es el mejor lugar de tiro para cuando está ahí en este lado ya suficiente ahora tengo que bajar pero lo bueno es que tengo los medikits aquí así que me puede salvar un poco permiso pero me quedó un medikit así me puedo ir al 100 perfecto definitivamente es lo único que me relaja esto sigo diciendo fuera Don't Doom Guy ya lo hubiera matado a todos hace rato a todas esas personas indeseables que tengo en mi vida a todas las personas que me están haciendo la vida imposible que no me están dejando avanzar tengo todos los secretos me faltan sin como no que si no me quedaría estar todos aquí haciendo un carrete están todos muertos perfecto vamos a salir de aquí recoger un medikit mi armadura está hecha a bolsa pero podríamos regresar y creo que voy a hacer eso porque quiero por lo menos llegar al tercer nivel en un buen estado solamente por eso voy a regresar solamente por la armadura porque no me gusta tener una armadura muy baja sube si, sé que le estoy gastando un poco mucho de tiempo del video recién llevo 12 minutos pero por lo menos voy a hacer un video más largo que el otro ya que el otro duró con suerte 5 minutos bueno, eso fue una mierda ¿está esto el armor? ¡me la comí! pensé que no me la había comido no me había acordado que me la había comido voy a ver si me puedo comer la de adelante porque no me acuerdo si la de adelante me la podía comer la que está acá adelante justamente ¡ah! ahí está la que me falta ¡pum! esta es la que no me comí no, no es esa es la de acá ahora sí me puedo tranquilo no es tranquilo segundo nivel esa es la que no me puedo comer así que vámonos de aquí bueno chicos gracias por verme jugar Doom en su capítulo número 2 bueno el mundo 1 del Doom 1 el capítulo 2 o el mundo 2 si quieren decirlo así vámonos de aquí 100 de kills 90 de ítems y 100 de secretos que fue lo que les dije que obviamente iba a estar bordeando estos mismos como se llama números para que kills y secrets y los va a tener justamente el 100 bueno chicos ese fue el video del día de hoy sé que no he subido nada al canal porque de verdad con todas estas cuestiones que me han pasado está la cagada si me pueden conseguir algún arma así estilo Doom por favor tráiganme la necesito urgente necesito matar mucha gente y bueno chicos nos vemos en el próximo capítulo que va a ser el próximo jueves espero por lo menos tener todos los videos al día subirlos tanto el del sábado como el del próximo martes y obviamente bueno el del domingo ya se sube así que ese ya está subido ya no hay vuelta que darle así que vamos allá refinería de toxinas los dejo aquí chicos nos vemos en el próximo episodio adiós adiós chau a Gracias.